Baila la minera Cuando yo voy a esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo voy a esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene esa rosura la cumbia barulera Bailala 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 la minera Bailala la minera Bailala 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 la minera Apriétala que apriétala Bailala la minera La Cumbia Barulera ¡Aprovechame! ¡Aprovechame! ¡Aprovechame!